Hola yo soy Charly y bienvenidos a mi canal Charly07CB En esta ocasión estaremos haciendo la simulación del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions donde el Real Madrid estará jugando ante el Chelsea en el Santiago Bernabéu La semana pasada hicimos la simulación del partido de ida y el marcador fue 2 goles por 1 a favor del Chelsea Esta simulación al igual que en la semana pasada la estaremos llevando a cabo en el juego FIFA 22 para Playstation Ahora ya estamos en el juego, le daremos partida inicial, esperamos que cargue y vamos a seleccionar que lado En el partido de ida fuimos el Chelsea y en esta ocasión seremos el Real Madrid Vamos a darle la opción de Champions League y en esta ocasión siempre semifinales porque es donde nos permite a partidos de ida y vuelta Vamos a escoger al Real Madrid de España, acá está el Real Madrid y ahora vamos por el Chelsea Acá están los Blue del Chelsea y estas simulaciones las hacemos jugando versus el Playstation en nivel semi-pro Y ahora sí vamos con todo al juego de vuelta, cuartos de final simulación Champions League Real Madrid vs Chelsea, ya saltan los dos equipos a rectángulo de juego Suena el himno de la Champions en el Santiago Bernabéu, simulación partido de vuelta Recordando el marcador del partido de ida, Chelsea 2-Real Madrid 1 Ahora se viene el saludo de los dos equipos, tanto los Merengues como los Blue del Chelsea Vamos con la alineación de Real Madrid, lo dirigimos por Carlo Ancelotti Ahora vamos con los Blue del Chelsea Y da la primer pelota, cero, pero es Real Madrid Y comienza la vuelta de los cuartos de final No, pero lo despojaron, pero fue con falta Se vendrá tiro libre a favor del cuadro Merengue Vamos a cambiar la mira Vamos a intentar buscar el gol Desde temprano No, bastante suave Tómense más De bordó, quitó la marca de uno, dos, estaca el área Bueno y al parecer fue dentro del área ¿Fue penal o no? El referido distancia no falta Cometida ante el gato Vamos a ver la repetición Al borde del área Tiro libre para el cuadro Merengue Oh, desviada Se viene Vinicius Junior, va a debordar La contra de Real Madrid Va solo, va solo, va solo, va solo, va solo Puede jugarla, hace el centro Uff Como le pegamos Bombeada, elevada Cerca el Madrid de Ponerse en ventaja en el partido La repetición Como le pegamos No fue la manera Correcta Ante el vuelo de Mendy Para cualquier cosa, ¿no? Y ahora Vinicius llegó a comentar la falta Se lleva la cartulina Si la pita principal va a ser Ojalá no sea otra tarjeta Porque si no, se nos va a expulsar Vinicius Junior Tiempo ¡Pues el palo! Militao Se fue Para arriba Metió el disparo Y la pelota Que se estrelló en el palo Pelota confundida Posición adelantada Pitela No hay posición adelantada La centralización ¡No! Uff Se fue de viada Y finalizó El primer tiempo Vamos con el segundo tiempo Y la pelota será para los Blue del Chelsea Va a encarar Puede jugar con el gato Puede jugar con el gato Usted puede ser Puede ser Puede ser ¡Quedó larga! Vamos hacia adelante Funciona el 1-2 Puede ser la del gol 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 ¿Qué hicimos? Oh, falta ahora Cártulita para Militao ¡Usted la centralización! ¡Cortuá con la Esférica! ¡Pazan las pierdas! No va absolutamente nadie Hacia adelante No frenamos Buscamos el acompañamiento ¡Pelota a profundidad! Parados en defensas Puede venir la contra ¡Disparo! Juego en corto Azar De evolución espectacular ¡Sí viene Todicross! ¡Sí viene Todicross! ¡Van a mandar la centralización! ¡El disparo! ¡Lo cortaron! ¡Le queda Azar! ¡Le pega este fuera! ¡Mendy! ¡El gato! ¡Gol! ¿Qué puede venir? El gol de los Blue del Chelsea ¡Nos quedamos más parados! ¡Apandamos al tiro de esquina! Lateral Bueno, el Real Madrid Se lleva la victoria Un gol por cero En este partido Pero recordando que En el marcador global El Chelsea ganó Dos goles por uno Eso quiere decir Que nos tendremos que ir A tiempo extra Para determinar Quien avanza A las semifinales Bueno, y vamos a revisar Los momentos más destacados De este juego El gol de Karim Benzema La tenía Azar Metió el disparo Y le quedó al gato Que la terminó De hundir Sobre la meta de Mendy Vemos la repetición De este otro ángulo Ahí estaba La tenía el gato Y la pelota al fondo Bueno, y como Real Madrid Acaba de ganar Un gol por cero Al Chelsea El partido de vuelta Y en el juego de ida El Chelsea ganó Dos goles por uno Quiere decir Que el marcador global Está empatado A dos goles Vamos a jugar Un desempate A un partido clásico Vamos a escoger A los dos equipos Al Real Madrid Y al Chelsea de nuevo Acá está el Chelsea Y el desempate Lo haremos de la siguiente manera El primero En anotar el gol En el partido Será el que avance A las semifinales De esta simulación De los cuartos de final De la Champions League Así que vamos a darle La pelota Para el Real Madrid Cuando lo hace el centro La perdemos Hacia adelante Casemiro Asensio Benzema Le cometieron la falta Al gato Sigue Inicio Junior Puede encarar Se quitó la marca De uno Se va a hacer la línea De fondo Metió la centralización El disparo Gol Y damos Caballeros El Real Madrid Acaba de ganar El partido De vuelta De la simulación De los cuartos de final De la Champions League Karim Benzema Le dio la vuelta Al marcador Recordando que En el partido de ida El Chelsea Se llevó la victoria Dos goles por uno En la vuelta El Madrid Ganó un gol por cero En el global Estaban empatados a dos Y el primero Que anotara el gol En ese partido Avanzaba A las semifinales De esta simulación De la Champions League Y el gol Acaba de ser anotado Por Karim Benzema Vemos la repetición De nuevo Gran jugada De Vinicius Junior Mandó la centralización Y ahí estaba el gato Para hundirla Sobre la portería De Mendy Y esta fue la simulación Del partido de vuelta De los cuartos de final De la Champions League Donde Real Madrid Se llevó la victoria Tres goles por dos Ante el Chelsea En el marcador global Si te gustó el video Te hago la invitación A que te suscribas Al canal Ya que el próximo Martes 12 de abril Estaremos reaccionando En vivo A la 1pm Hora de El Salvador Al juego de verdad De los cuartos de final Donde el Madrid Estará jugando Ante el Chelsea En el Santiago Bernabéu También te hago la invitación Que en los comentarios Me dejes tu pronóstico Para el marcador De este partido De vuelta De la Champions Nos vemos Nos vemos hasta la próxima Y recuerda siempre Que nunca nos falten los goles Tres goles Tres goles Tres goles Tres goles